La Mercadería Records DJ Bean, DJ Buff Evolution Studio Cartel Melody Dia vital en su calle Soltera para la disco Ella anda sin compromiso Soltera para la disco Ella anda sin compromiso Ella anda sin compromiso Ella anda sola Ella anda sola Ella anda sin compromiso Ella va soltera para la disco Para la corta, maquillé, pelo liso Con su cuerpo de modelo Despacito, mami, con suelo Suavecito, suavecito Dale beba, dale al asfal piso Suavecito, suavecito Dale beba, rompe la disco Ella no tiene novio Es soltera, tú la ves así Pero ella no es cualquiera Diaví, talento de calle Hoy no quiere ver la luz del día No trajo gruelas con ocho andas perdidas Está prendida en llamas Baila que baila pidiendo clama Ella va soltera para la disco Baila corta, maquillé, pelo liso Con su cuerpo de modelo Despacito, mami, con flow Suavecito, suavecito Dale beba, dale al asfal piso Suavecito, suavecito Dale beba, rompe la disco Siga bailando y no pares Siga bailando y no pares Dale nena con flow Hasta va bailando el dembow Soltera para la disco Soltera para la disco Ella anda sin compromiso Soltera para la disco Ella anda sin compromiso Ella va soltera para la disco Baila corta, maquillé, pelo liso Con su cuerpo de modelo Despacito, mami, con flow Suavecito, suavecito Dale beba, dale al asfal piso Suavecito, suavecito Dale beba, rompe la disco Uno, dos, tres, nena, en la disco Mucho gusto, suave, como le parezca La conozco de antes, no de discoteca Soltera dice que se ve muy bien Ella no baila con cualquiera Pero es un manejo de caderas Dale beba con tu boom, boom, boom Siga bailando y no pares Siga bailando y no pares Dale nena con flow Hasta va bailando el dembow Soltera para la disco Ella anda sin compromiso Soltera para la disco Ella anda sin compromiso Ella va soltera para la disco Baila corta, maquillé, pelo liso Con su cuerpo de modelo Despacito, mami, con flow Suavecito, suavecito Dale beba, dale al asfal piso Suavecito, suavecito Dale beba, rompe la disco Disco, disco Uh 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 Mancha, AJs, tú sabes, nos fuimos con su cuerpo de modelo, despacito mami con flow.